¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no hay nada mejor que ser guardia de frontera Para ver en dónde te quedas al revisar bolsas ajenas Viven de la miseria, viven de la desgracia ajena El uso de la fuerza es su única riqueza Y no producen nada, excepto mi arrechera Como aquellos guardias cabrones que me encabronan en la cabrera Vivir en la miseria, vivir en el desastre Sobrevivir a Venezuela, sobrevivir a la miseria Vivir en el desastre, vivir en el desastre Sobrevivir a la miseria, sobrevivir a Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!